¡Mira, si no tienes cojones! ¡Es un marrano! ¡Es un corno! ¡Mira, besos! ¡Mira, tira la facha! ¡Sigue menotando con la cuchara! Han puesto unos lazos, han puesto todo esto, lo he quitado, lo he tirado allí y me da que encrepar. ¿Por qué es un facha, tú tanta porés? ¡No te soy un facha! ¡No te soy un facha! Recuerdo con tristeza, con dolor, con rabia, con un poco de asco, porque yo, después de tantísimos años de estar aquí y colaborar a nivel ciudadano, como pequeña empresa local, pues yo pensaba que nunca me llegaría a ver en mis carnes y vivir esta situación que viví. Usted lleva aquí 50 años. 51 años, desde el 31 de marzo del 68. Y cuando llegó aquí Blanes sería una maravilla. Sí, bueno, era otra época completamente distinta a lo que era a nivel de convivencia, éramos todos unos, éramos todos familia, éramos todos conocidos, era de fuera o de adentro, de Almería o del País Baco o de Valencia, pero todo uno. Ahora eso se ha perdido, lamentablemente, de 4, 5, 6 años atrás se ha perdido ahí. ¿Usted es de Córdoba? ¿Qué le dice su familia de Córdoba? Mi familia me anima a que deje esto y me vaya a terminar mis días ya de jubilado, me vaya al pueblo por ahí que viva tranquilo que estoy aquí encajonado y encima con el sufrimiento, con el no reconocimiento a mi esfuerzo de trabajar tantos y tantos años. Es un marrano, es un córdoba. ¡Venga, besos! ¡Cacá! ¡Sigue embarazando con la cuchara! Tú vienes a provocarme disimulando... ¡Ey, yo te provoco! ¡Para! Voy a poner lazos donde me salga del PP. Me puse en el ojo del huracán de los CDR de Blanes porque como me enfrentaba directamente ellos, aquí había muchos que tomaban una actitud distinta. Ponían lazos, ofendían, gritaban, lo que querían, la gente se callaba y yo directamente cuando los veía venir me enfrentaba a ellos y les decía en mi casa no, respetarme, no pongáis lazos amarillos que no quiero en mi casa. Y bueno, ya me tildaban de facha, de fascista, de español, de mierda, de todo lo imaginable. ¿La gente del pueblo de Blanes viene a su restaurante? Sí, vienen en minoría, pero vienen y algunos han dejado de venir también, lamentablemente. Exactas tácticas de señalar su comercio porque es lo que hicieron. Sí, sí, sí. ¿A qué le recuerda usted? ¿A qué régimen? Al régimen nazi, por supuesto. Sí, sí, porque parece que nos falta el sello con los números. Porque ahora últimamente, hace unos diez días o doce días, nos hemos encontrado cuatro lazos amarillos, dos en las borlas de la puerta de la fachada y dos en las borlas de la puerta de la entrada a la terraza. Muchas noches nos hemos encontrado, al venir por la mañana, lazos amarillos pintados con pintura amarilla en el asfalto, pero siempre el único lazo que había era en frente de nuestra fachada, en frente de nuestra fachada. Lo borramos y a los cuatro o cinco días, otro. Entonces, sí, que me tienen en cuenta y saben que dónde estoy y eso. ¿Ha pasado miedo durante estos meses? Bastante, bastante, sí, porque nos sentíamos amenazados. Incluso la propia Guardia Civil nos decía, cuidado, protegeros, que estáis amenazados, que esto va en serio. Y claro, cuando oyes eso, pues yo me sentía pavor. Me daba miedo ir al parking por la noche, me daba miedo ir a acercarme al coche, me daba miedo por la noche. Me quedaba, cuando terminábamos a la una de la mañana, me quedaba con el coche haciendo guardia ahí en la Plaza Cataluña, por si venía, porque como teníamos el miedo de que le pegaran fuego. ¿Y su mujer cómo lo lleva? Muy mal, muy mal, muy mal. Con miedo, no quiere saber nada de este tema y siempre vive con miedo. Y la campaña de acoso contra su negocio se trasladó también a TripAdvisor y a Internet, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué decían allí de su negocio? Bueno, que no viniese la gente a comer aquí, que éramos unos fachas, que poníamos comida congelada. Todo esto está publicado, que no es que yo me lo invente, que se puede ver. Que la comida tenía gusanos, en fin, con la particularidad de que los comentarios que quien los hacía no eran clientes ni comensales nuestros, que eso sí que es gravoso. Usted sabe que hay compañeros ósteros suyos en Cataluña que se han visto obligados a cerrar su negocio. Sí, sí, muchos, muchos, sí, 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 sí. Aparte de por la crisis, es por sus ideales. Llevamos unos años que lo que es el turismo en general va de capa caída, parece ser que son por los problemas políticos que subyacen aquí en el territorio catalán. Porque hemos llegado a su restaurante, Sol Leor, que tiene una carta espectacular y está vacío. ¿Y es la hora de comer? ¿Es normal? No, 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 de ninguna de las maneras no es normal porque normalmente a estas horas, un fin de semana normal, no hay corriente de octubre, tendríamos, no lleno a tope, pero casi lleno, teníamos más de la mitad. Mire, la hora que es, la gente se queda en Barcelona, no se mueve de sus casas, no deja su... Claro, los disturbios de Barcelona, las imágenes incendiadas... Me han perjudicado muchísimo, muchísimo. La gente pide miedo a venir incluso a hablar. Sí, 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 sí. No salen de su casa. No salen. Usted tiene mucha clientela a Barcelona también. Sí, sí, sí. ¿Este ha llegado a llorar cuando estaba sufriendo la cosa separatista? Sí, 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 no me duele la imprenta en reconocerlo. He llorado de rabia, de impotencia y se me han saltado las lágrimas de dolor, de verdad. ¿Hay libertad de prensa en Cataluña? Hay libertad de prensa en cuanto a que Cataluña forma parte de España, les guste o no, y España sigue siendo un país democrático, por lo cual, con eso no han podido. Lo que sí está muy claro es que está muy mediatizada, porque en Cataluña conviene estar en el lado correcto. Si estás en el lado correcto, te evitas problemas, acabas en tertulias, consigues tener una mejor trayectoria profesional. Si te pasas al lado incorrecto, según el poder, es difícil. Y sabes que el periodismo es una profesión, digamos, muy achuchá, que cuesta ganarse la vida, que no siempre ganas mucho, que es muy precaria. Con lo cual, a mucha gente le interesa ponerse de perfil, no porque sean independentistas, sino porque te va a ir mejor. Usted es presidente de una asociación de periodistas alternativa. ¿Por qué decidió montar esa asociación de periodistas? Le decíamos montar un poco porque pensábamos que la profesión, lo que era la libertad de información, la libertad auténtica, no estaba suficientemente garantizada para el colegio. Desde los últimos años se ha posicionado siempre, con mucha claridad, a favor del derecho a decidir, a favor de las posturas separatistas, siempre. Pero sí que es cierto que el colegio no tenía un gran papel a la hora de defender la profesión, en un ámbito, digamos, de golpe de estado, no lo vamos a negar. Aquí ha habido un golpe de estado de cubierto. Y ha sido muy tibio. De hecho, a ver, cuando el reportero sin fronteras, por ejemplo, denunció la presión de la Generalitat, o cuando tenemos a un personaje como el anterior jefe de prensa de Artur Mas, que se dedica a perseguir periodistas, el colegio sí que ha habido algún toque, pero algún toque. ¿Hay periodistas que se sienten incómodos en sus redacciones? Claro, claro. Sobre todo si opinas. Sobre todo si opinas. Aquí, si miras hacia otro lado, no hay problema. Prensa española es prensa enemiga. Todo lo que ha pasado, por ejemplo, siempre que aparece un cámara de la sexta, o de la tres, o de la primera, o de trece, o de intereconomía, vosotros mismos seguro que lo has encontrado. Lo ven como prensa enemiga, que no explica lo que ellos quieren oír, sino que explican lo que consideran mentira. Por lo tanto, es un objetivo militar. Y como ellos están en guerra, porque se consideran en guerra, van a por ellos, sin problemas. ¿No quieren que haya libertad de prensa en Cataluña? No conviene que haya libertad de prensa en Cataluña. Porque si lo hubiera, se explicaría todo lo que está pasando. ¿El nacional.cat? Bueno, bueno. El nacional.cat es muy divertido, porque el nacional.cat, meses antes de nacer, ya tenían al director, por los platos de TV3, actuando como director del nacional. Con lo cual, esa publicidad, que no se paga con dinero, era muchísima. A ver, cada año son millones de euros, pero el problema no son solamente el nacional.cat, es Vila Web, son las productoras que se mueven alrededor de TV3, que ahí sí que se maneja el dinero de verdad. Por ejemplo, la productora de Don Isoler, por ejemplo, pues fácilmente puede estar moviendo unos 8 millones al año. Estamos hablando de, en los últimos nueve años, como 70 millones, 70 y pico millones de euros, solo en producciones para TV3. Son 8 millones de euros contra España, ¿no? Porque esos chistes van siempre contra... Siempre, siempre. Bueno, chistes y no chistes, todo lo que toque. TV3 es una herramienta del separatismo, no es un medio público. Quien piense que es una televisión pública, se equivoca. Es una televisión que, desde la primera de la mañana hasta la última de la noche, vende Odio a España. ¿Cuántas veces ha ido usted a TV3? Yo es que no quiero ir a TV3, porque yo no quiero formar parte de eso. No quiero servir de excusa, porque TV3 lo que hace es meter a 4 o 5 tertulianos separatistas y a uno, y a un constitucionalista. Como hay uno, ya dicen que son plurales y que, bueno, dan voces a todos. Que es mentira, porque dan 5 contra 1. Y yo no quiero ser la cuartada. Y que es una vergüenza, por supuesto, que es una indecencia que el dinero público. Porque TV3 nos cuesta más de 300 millones al año. Aquí en Cataluña se cierran quirófanos. Hay miles de alumnos en barracones. Y estamos pagando 300 millones de euros por una televisión que no es un servicio público, que es pura propaganda. Por supuesto que es indecente. ¿Se puede combatir el separatismo sin el control de TV3? No. TV3 es ahora mismo la caldera del procés. Es lo que da fuerza y energía a esta especie de insurrección. Porque es lo que cada día, mañana, tarde y noche, les alimenta con los mensajes y las consignas necesarias. Sin TV3 el proceso no habría llegado tan lejos, segurísimo. Que sin vosotros estamos muertos. Sin el mundo, sin las teles como 13 o como Antena 3, estamos muertos. Porque aquí hay cierta humertad. O sea, lo del oasis no es una cosa de ahora. Viene de hace 40 años. Acuérdate que todos los grandes escándalos del pollolismo han falido siempre en la prensa que aquí se llama de Madrid. Aquí se han tapado siempre. Sale muy poca cosa. ¿Se persigue aquí al periodista constitucionalista? Más que perseguir, se le ignora o se le intenta apartar. O sea, no hay una persecución física. Simplemente no existes. ¿Y cuando has visto a periodistas catalanes muy conocidos relativizando los incidentes, relativizando el hecho de que chavales quemasen contenedores y sumiesen en Cataluña un auténtico caos? ¿Qué ha pensado? Bueno, es que son del rollo. Es que, a ver, lo que hemos hablado de que la profesión está secuestrada por el separatismo es que es así. Esa gente lo único que hace es seguir las consignas de quien toca y serán premiados con... Hay gente que lo hace por convicción y otros mucho porque saben que eso tiene premio. Irás a Tartulias, vendrás documentales, te publicarán libros, si montas un digital te darán subvenciones, te promocionan tus historias... Porque estos digitales que viven solo de las subvenciones de la Generalitat ¿Son medios de desinformación? No solo viven de la Generalitat, porque también es cierto que tienen mucha audiencia, pero sí son medios de desinformación. Sí que lo son. Porque lo que intentan básicamente en el tema político, luego en el tema social o cultural pueden tener secciones muy dignas, es vender lo que toca, que es intentar desconectar a Cataluña y a España. Si tú eres periodista y solo puedes trabajar en TV3, en RACU, en national.cat, en VilaWeb, al final te acomodas o te vas al paro. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que haber más posibles de trabajo en medios que informen, que informen de verdad. Y por lo tanto hay que apostar. ¿Y en los procesos de selección de las empresas informativas valoran la ideología del aspirante? Todos nos conocemos aquí. No hace falta. ¿Y le duele? Claro que duele, porque teóricamente estamos en un país libre. Yo cuando voy a Madrid respiro de libertad. En Madrid te puedes pelear ideológicamente, pero no hay esta sensación de que te excluyan simplemente por no tener la ideología que le toca al poder, ¿no? Yo creo que hay partidos que se ponen nerviosos cuando ven un periodista que les puede preguntar algo. Aquí nos hemos acostumbrado a que se pregunte poco. Y aquí si no hubiese redacciones nacionales, redacciones de Madrid en Cataluña, ¿yo, por ejemplo, podría vivir aquí en Cataluña o me moriría de lasco? Te morirías de lasco. Por ejemplo, Cónica Global, que es un medio grande, con respecto, por ejemplo, comparado con el mío, a RAN fueron con martillos, mazas, a romper a hostias la cristalera. ¿Y qué le parece cuando participantes de TV3, colaboradores de TV3, llaman abiertamente a Inés Arrimadas, puta? Que si TV3 fuera una televisión pública decente, a los tres segundos estarían fuera de la televisión pública. Pero el problema es que ese tipo de comportamientos son premiados. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Emparo Muliner? Que quemó una bandera, que quemó una constitución, pero no una constitución, perdón. Un programa. Un programa en directo. A esa persona, no solo no la castigaron por hacer eso, sino que meses después, pasó a ser copresentadora de un programa en la radio pública. ¿Llegará el momento en Cataluña en el que un periodista tenga que llevar escolta, como en el País Vasco? A ver, visto lo que hemos visto en la semana posterior a la sentencia, si esto sigue la evolución lógica, no me extrañaría. Porque una vez que ya la gente le toma a gusto la gasolina, el siguiente paso es empezar a amenazar físicamente a la gente. ¿Usted cree que el independentismo ha fragmentado la sociedad catalana? Completamente, y es curioso y paradójico que desde el independentismo no lo quieran reconocer. Somos aquí la espiral del silencio, se ha impuesto de una manera clarísima y hemos conseguido que existamos como agente político, como actor político, para dar voz y visibilidad a los catalanes no independentistas. Nosotros sabemos que aquí hay una punta del iceberg y que costará que la gente salga a manifestar que es víctima de algo. A la gente no le gusta salir del anonimato en este aspecto. Lo hemos visto, pero todos sabemos en Cataluña que hay mucha gente que se ha afectada por diversos motivos. Tenemos aquí la espiral del silencio a los trabajadores públicos, en las empresas. Si te vas a la Cataluña interior, allí claramente estás en una posición de inferioridad social, profesional, y se impone la hegemonía del independentismo. Entonces, si hay muchos afectados del plusés, simplemente nosotros lo que hemos hecho es poner la plataforma para que emerja esta punta del iceberg y todo lo que hay por debajo. Hay mucha gente afectada, pero fracturas familiares, de amistades, de relaciones, de profesionales, vecinos, de comunidades de padres y madres de colegios. Hay una verdadera fractura. Es decir, están consiguiendo que en Cataluña, ellos que hablan de siempre como si fueran un pueblo, están consiguiendo hacer dos pueblos. Es decir, es que es muy grave el tema. Ellos, desde el poder que da la Generalitat, hay que pensar que el presupuesto de la Generalitat de un año son 34.000 millones de euros. Eso repartido en todas las consejerías, todos los funcionarios, es decir, se hace política desde las consejerías con donaciones y apoyos a organizaciones que son independentistas. Es decir, hay centenares de entidades locales, comarcales, provinciales, catalanas, que están regadas y con una red clientelar de comprar estas voluntades. Esto claramente es así. ¿Nuestro papel cuál fue? Intentar dar voz y visibilidad a aquellos catalanes, que somos una mayoría en su momento silenciosa. Éramos un gigante dormido y lo único que hemos hecho es activar todas esas células aisladas para que conformaran una entidad conectada entre todas ellas. Y, finalmente, salir. Es decir, yo creo que la culminación fue las dos grandes manifestaciones que hicimos en el año 2017, conjuntamente con el discurso del jefe del Estado, de Felipe VI, y las 3.000 empresas que salieron de Cataluña a nosotros. Aquella llamada y aquel millón de personas en la calle reflejó una realidad que antes no había emergido. Y eso les puso muy nerviosos. ¿Usted es médico? ¿El nacionalismo también ha presionado a los funcionarios públicos de Cataluña? Pues, sí. Es que esta espiral de silencio se aplica en todas las capas de la sociedad. En el ámbito médico, hace unos años se intentó imponer el catalán como lengua vehicular en todos los estamentos médicos. Claro, fue una barbaridad. Usted se revolvió contra ella. No lo consiguieron, no lo consiguieron. Luego también, por ejemplo, cuando hubo los hechos de 2017, el gran sindicato mayoritario de Cataluña, que se llama Mechas de Cataluña, se posicionó completamente a favor del proceso independentista. Cuando tendría que observar su neutralidad, también le ocurre a los colegios profesionales, que se inclinan por un lado y no es su papel, porque para eso ya están los partidos políticos. Los colegios profesionales y los sindicatos tienen que ser transversales y tienen que observar la neutralidad. Entonces, el sindicato mayoritario se inclinó por el independentismo de una manera clara, de tal manera que este sindicato, Mechas de Cataluña, se independizó del resto de sindicatos de España que configuran la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. En el ámbito médico, para hacer unas oposiciones, tienes que tener el nivel C de catalán, lo cual a nosotros creemos que tiene que ser un mérito, pero no un requisito obligatorio, porque estás vulnerando los derechos de cualquier profesional español que quiera ejercer en Cataluña, en su propio país. Entonces, a mí me parece bien, hombre, es de sentido común que saber catalán te abre puertas, pero que no sea un requisito obligatorio, porque estás vulnerando el derecho de un médico de Huelva de Galicia que quiere trabajar en España, de tal manera que en el MIR cada vez quieren venir menos médicos a hacer el MIR a Cataluña. Nos estamos empobreciendo, nos estamos haciendo un sitio más pequeño, solos, y entonces nos cuesta cubrir las plazas de formación MIR en Cataluña por culpa del catalán y lo que está ocurriendo. ¿El daño que le está haciendo el separatismo a Cataluña es reversible, la fractura social, la fractura económica? El daño es profundo, es grave, pero es reversible. No será a corto tiempo, a corto plazo. Yo espero que los partidos constitucionales estén unidos para este gran proyecto que es integrar de forma normal a Cataluña con un proyecto ilusionante de España. Si tuviéramos un proyecto muy ilusionante de España, esto se acaba rápidamente. El gobierno central en Cataluña tiene que estar. Ya nos tenemos que dejar de los complejos, de que tenemos que pedir perdón por una dictadura que, escuche, nadie tenemos la responsabilidad de lo que ocurrió en ese momento, ya hemos dejado mucho margen al nacionalismo, confiábamos que en el autonomismo éramos socios, pero este autonomismo ha servido para que alguien, en lugar de ser más socio, cada día esté más lejos. Es decir, no ha habido lealtad y no ha habido más cohesión. Por lo tanto, el gobierno central tiene que estar muy presente aquí, porque queremos que España siga estando en Cataluña. ¿Mediante la imposición o mediante el diálogo? No, la imposición no. La imposición no, porque con la imposición no convences. Aunque venzas, generarás resentimiento, generarás... y el nacionalismo siempre necesita agravios, necesita victimismo, necesita alimentar este resentimiento, porque es un motor político. El resentimiento, el victimismo es un motor. ¿Tienen en su organización a gente que lo ha pasado realmente mal por el proceso? Pues sí, pues tenemos gente que lo ha pasado mal a nivel familiar. Todos hemos perdido, hemos tenido problemas familiares, problemas de amistades, problemas en el trabajo. Hay. Y esta plataforma, una plataforma que esperamos que allí vayan emergiendo, pues bueno, vamos a denunciar qué es lo que está ocurriendo. A la gente le cuesta explicarlo, le cuesta asumirlo. Pero ahí está y queremos hacer pedagogía para que se den cuenta que estos estropicios que ha hecho el nacionalismo, la gente los tiene que conocer. ¿Qué ocurrió cuando decidiste montar la brigada recogelajoso? Pues nada, empezamos y a partir de ahí, bueno, la gente nos va localizando y bueno, son amenazas, coacciones, insultos, de todo, recibimos de todo. A mí me han pintado tres veces el coche, una vez me han puesto silicona en la cerradura de la moto, otro container, pintaron, también con mi nombre y pim pam pum. Bueno, yo les puse bocadillo de atún para quitarle un poco de odio, hacerlo gracioso. ¿Tú estás ahora en el paro? ¿Por qué? Ahora estoy en el paro, bueno, en teoría, entre comillas, se me terminó el trabajo. ¿Pero tú crees que ha afectado tu pronunciamiento? Por supuesto, por supuesto, igual que ahora cuesta encontrar trabajo. ¿Por el simple hecho ahora he organizado una brigada para recoger lazos? Exacto, es que soy un fascista, por ese hecho ya soy un fascista. Te llenan los parques donde van los niños, las escuelas, es lo que te llenan de lazos. No me parece correcto. También nos ponemos en lo ecológico, entre comillas, pero no. Nosotros realmente lo hacemos por la imposición. Somos catalanes, estamos defendiendo nuestra tierra, ¿no? ¿Ha sufrido el señalamiento público? Sí, muchas veces, muchas veces. ¿Qué tipo de situaciones te han dicho? Bueno, estar en una carpa y venir a insultarnos, decir de todo y hasta agredirnos, llegar a agredirnos y todo. ¿Cuál ha sido la situación más tantesca que has vivido a nivel personal, recogiendo lazos? Eso fue en Berjas, un día que fuimos, un domingo por la mañana. Íbamos 14 o 15 personas, 7 de ellas mujeres, y salieron como 200 o 300 personas. Vino la policía, veía cómo nos agredían, porque son así de valientes que te agredían por la espalda y se van corriendo. Tú cogías al mosso y le decías, mira, ese me ha agredido, lo has visto, ¿verdad? Te decías, sí, sí. Digo, pues, identificalo. Pues no identificaron ni a uno solo. A nosotros sí, a todos. O sea, alineado, encima no se corta ni con las mujeres. No, no, es que van a por las mujeres, a por los hombres pocas veces van. ¿Por qué van? A mí me han pintado, me han hecho muchas cosas, pero agredirme no me han agredido nunca. Siempre que han agredido a alguien, normalmente, ha sido a las mujeres. ¿Por qué? O gente mayor. Hombre, pues son así de cobardes. ¿Qué te dice tu familia de tu voluntad de recoger lazo amarillo, simbología, separatistas? Bueno, yo tengo tres hermanos con los que no me hablo. Son separatistas y mi madre lo ve bien. Sufre, evidentemente, sufre. Porque si un día te pillan entre varios, entonces sí que se atreven con un hombre, ¿no? Sufre, pero lo ve bien. O sea, yo soy de familia catalana, mis padres catalanes, mis abuelos catalanes, todos catalanes. Y ninguno pensamos en el separatismo, excepto mis tres hermanos. ¿Y cómo es posible que en una misma familia tres hermanos hayan salido independentistas y tú totalmente lo contrario? Bueno, es que no lo eran. Bueno, mi hermano sí, pero mi hermana, la que ahora yo creo que es la más radical, no lo era. Porque creen que... Se ha ido transformando, hombre, el adoctrinamiento, la imposición... Es como... Antes aquí a los que venían de fuera les llamaban charnegos. Ahora nosotros, los que no queremos la independencia, los llamamos charnegos acomplejados. Porque no saben ni hablar el catalán y te están diciendo que quieren la independencia, que creo... ¿Esciona el independentismo como una dictadura? Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Hombre, a ver, yo no puedo escoger el idioma en que tiene que estudiar mi hija. Aquí, por ejemplo. Y funciona como una dictadura por lo que te he dicho. Yo ahora voy a buscar trabajo y me cuesta porque todo el que es separatista, entonces, claro, no me dan a mi trabajo. En tu empresa donde trabajabas como conserje antes, ¿no le gustaban tus posicionamientos? No, había muchos que no, claro. Mis dos compañeros, por ejemplo, fueron los primeros en señalarme. Uno de ellos en concreto, que había sido amigo mío desde la infancia, o sea... ¿Ha roto la sociedad catalana en separatismo? Hombre, claro. Yo conozco matrimonios separados... Bueno, sí, sí la ha roto. Tengo amigos míos desde hace 20 años y que ahora no me hablan. Me costaría... ¿Qué tipo de educación recibe su hija en el colegio? ¿Va a la escuela pública? Bueno, en esta escuela la verdad es que no se posicionan demasiado. Ten en cuenta que aquí hay mucho turismo, hay mucho extranjero y no se posicionan mucho. Estuvo en otra, que sí, y por eso la saqué y estuvo un tiempo en una escuela de pago. Y ahora, bueno, ahora está en una de aquí que, bueno, no se posicionan. Se posicionan un poco al principio, pero ahora ya intentan no posicionarse. ¿Le dan clases en castellano? Pocas. Bueno, este año creo que ella sí, porque ella está haciendo otra cosa, pero no, no, en castellano pocas. ¿Ella sufre el señalamiento, las amenazas también? Sí, bueno, a ella le han dicho cosas, sí. ¿Cómo que? Bueno, que tu padre es un fascista, etcétera. ¿Qué edad tiene? Ella ahora 17. ¿Y qué te dije? ¿Lo pasa mal? Ella, cuando empezó todo esto, me pidió una pulsera con la bandera de España. ¿Qué ocurrió? ¿Le dejaron hacer sonar el himno de España? Bueno, no, claro. Sonó y… ¿No le cortaron la luz? Y llega un momento que nos cortan la luz, llaman a la puerta, abro y… Digo, no, que no puedes poner esto… Digo, bueno… Yo puedo poner música. Pero bueno, tranquilos, ya no la pongo más. Ya habíamos terminado, ya… Lo que queríamos ya lo habíamos conseguido. Pero no nos dieron la luz. Y a los cinco minutos subieron con los mosús de Paisano, subieron a identificarnos. Y yo sé… Lo sé, que no pueden subir a identificarte. Es como una propiedad privada. Si no es una orden judicial, no pueden subir. Hasta que, claro, como estaba la Genestapo, funciona así. ¿Es importante dar la batalla de los símbolos en Cataluña? Es muy importante. O sea, aquí nadie se hubiera levantado si no es por las brigadas y por lobos solitarios, ¿eh? Que hay mucha gente que va sola a quitar símbolos, ¿no? O sea, tenemos el Mazinger, que es famoso por ir a las montañas a quitar las esteladas de las montañas, ¿no? ¿Es importante visibilizar que esto es España? Hacer visibilizar… Sí. Ya no tanto que es España, sino que muchos catalanes no queremos eso, porque aquí estamos muy confundidos. Ah, es que Cataluña contra España. No, 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 no. Es Cataluña contra Cataluña. Es la sin razón con la Cataluña de siempre, con la Cataluña plural, acogedora… ¿Usted cree que la situación va a ir a peor? Yo me tengo que sí. ¿oooo? 2 En 5 1 4 9 3 2 3 2 5